¡Quiero estar de novia, quiero estar de novia, quiero estar de novia! Y a ella los deseos se le cumplen inmediatamente. Hace 15 días y viene con su novio Gabriel Lago. Lisa Vera y Gabriel, pero es increíble. Lisa, amor, hola, amor, mi amor. Hola. Increíble lo que ha pasado en tu vida, Lisa, por favor. Increíble. Pero contame qué fue. Vos te viste en Gran Hermano, pero anterior, no con las celebridades. Bueno, entonces, ¿ahora cómo fue este encuentro? ¿Los pasillos del canal? ¿Cómo? Yo tuve la posibilidad de ver algunos que otros programas de Gran Hermano 4 y cuando lo vi a él me gustó. Dije, apa, dije. A pingui. Y quedo ahí. Y se ve que, bueno, no sé. Después yo miré Gran Hermano Famoso, que estaba ella. Sí. Y yo entré a los pasillos para recorrer los pasillos dentro de la casa y justo estaba ella sentada tocando la guitarra. Y yo me asomo a uno de los vidrios y ella como que me ve. Y yo como para atrás. Y yo me vio. Te vio esos ojos y se murió. ¿Y por qué decidió? Yo soy en Mento Acer. Ay, qué bonito que me encanta esa tonada. Es como sexy. No, yo, yo. Es amoroso. Me enloqueé. Y entonces, pero ¿cómo se...? Está bien, estaba la ventana, ahí estaba el vidrio y ahí no pasó nada. No pasó nada. Pero ¿y cuándo se encontraron así de carne y hueso? En la final. En la final. En la final, claro. Que yo vine a recibir a Diego, que había sacanado. Y ahí me la crucé a ella, que estaba sentada, miraba que iba, que venía. Y bueno, después en el programa AM, en la mañana, cruzamos teléfono y bueno, empezó la relación ahí a hacer que después... ¿Y vos no la viste ya el día que vino acá al programa, que dijo que quería tener un novio? No. Ah, yo pensé que no, que la había visto y dijo, bueno, yo la esperaba en la puerta y ya está. No, 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 fue así. Yo quería estar en paz, quería tener un compañero, ¿viste cómo es esta carrera que es medio complicada y siempre necesitas a alguien que te contenga y todo eso? Sí. Y bueno, estaba en búsqueda así, como buscando y me apareció él.